Poco antes de las 13 horas, la mesa directiva de la Cámara de Diputados informó al Pleno de la recepción de las minutas de la reforma electoral enviada por el Senado de la República. En votación económica, diputadas y diputados acordaron su urgente resolución para ponerlas a debate de forma inmediata. Se aclaró que la discusión se enfocaría únicamente en lo que fue modificado por la colegisladora.